Las declaraciones fueron ofrecidas por la vocera del Comando Noreste de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Xiomar Arias, tras los diversos operativos realizados por la institución del orden en el municipio de Castillo, provincia Duarte. Tenemos que en el día de ayer miembros de antinarcóticos se trasladaron al municipio de Castillo en un punto de venta y distribución de droga propiedad de un tal El Pulpo, donde allí resultaron detenidos los nombrados Franklin Manuel Méndez, de 37 años de edad, quien reside en el municipio de Pimentel. También resultó detenido Ramón Antonio Espinal, de 43 años de edad, este reside en el municipio de Castillo, y Rafael Peña, de 46 años de edad, residente en el municipio de Pimentel, por el hecho de ocupársele al primero una mochila conteniendo en su interior la cantidad de una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 235.4 gramos. También se le ocupó en el interior de la mochila 118 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 123.2 gramos. En el interior de la mochila había una radio de comunicación boqui-toqui, así como también varios celulares. Al segundo de estos se le ocupó una porción de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 2.2 gramos. Y al tercero se le ocupó dos porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 5.5 gramos, aún no determinado por el INACI. Asegura que continuarán en diferentes sectores los operativos de este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli.